Muchos hemos hablado de estos libros de texto que se han preguntado si se va a arrancar el ciclo escolar o no con los mismos. Sí, ha generado mucha polémica desde las vacaciones cuando empezó a difundirse el contenido que tenían. En muchos estados de la República, incluido Aguascalientes, dijeron, pues vamos a esperarnos, a ver qué se resuelve por parte de los juzgados también, porque hay amparos que propusieron padres de familia, contrataron a sus abogados para que llevaran a cabo amparos y frenar esta distribución de los libros, porque no estaban de acuerdo con algunos de los contenidos. Y precisamente, bueno, pues estos libros de texto se da a conocer que no van a ser entregados aquí en Aguascalientes hasta que se resuelvan los amparos judiciales. Esto lo reiteró la gobernadora Tere Jiménez, indicó que en Aguascalientes hay seis pendientes de resolución y aseguró que serán respetuosos de la determinación judicial. Saben que siempre hemos respetado las instituciones y sobre todo el tema legal. Nosotros somos un estado de derechos, somos un estado en donde queremos siempre respetar la ley y pues estaremos esperando todos estos amparos para que se determine cuál es la situación jurídica que debemos de seguir nosotros como gobierno del estado. Hasta el momento han llegado a la entidad 68% de los libros de texto gratuitos, los cuales permanecen en bodegas de las autoridades estatales del Instituto de Educación hasta que se resuelvan los amparos. Entonces, les estaremos informando en qué termina este asunto judicial, ya está en manos del Poder Judicial. Y vamos a hablar también de un tema muy importante porque el día de ayer también regresaron a clases muchos niños con necesidades especiales, niños que tienen alguna discapacidad o alguna condición que requiere que se les dé una educación especial. Y vamos a ver justamente estas cifras de este regreso a clases. El día lunes, con este arranque del ciclo escolar, de acuerdo con el IEA, son 9,677, casi 10,000 alumnos de educación especial, de los cuales 7,998 están en escuelas de educación regular dentro de un programa que se llama USAER. Es un programa que apoya el proceso de inclusión educativa y los demás niños que no están en este programa forman parte de la matrícula de los centros de atención múltiple. En general, se señala que en Aguascalientes hay un total de 416,000 alumnos en escuelas de educación regular. Son 4,000 de educación inicial, 53,000 de preescolar, 160,000 de primaria y 73,000 en secundaria. Eso ya de educación en general. Mientras que en educación media superior son 58,000 los estudiantes y de educación superior son todavía más, son 66,000 estudiantes. Esas son las cifras de cuántos niños regresaron, pero pues aquí a destacar también que hay 10,000 niños de educación especial que tienen alguna condición y que están siendo atendidos también cada uno de estos pequeñitos, porque para las familias también es un reto si estuvieran en una escuela tradicional y tienen un ritmo de aprendizaje diferente a los compañeros o alguna necesidad, por ejemplo, pues hasta de aparatos de audición, de otro ritmo también. También los niños que tienen autismo también que aprenden a otro ritmo y necesitan maestros que estén capacitados específicamente para eso. Y sobre todo yo creo que hacer conciencia de que para que un niño aprenda bien, necesita ver bien, necesita escuchar bien. Si necesita algún tipo de atención especial, también hay escuelas que así lo son para que en un momento puedan incluirse en la sociedad y sobre todo que vean las posibilidades también de trabajar y de estudiar al igual que todos.